Hola, bienvenidos a un video más a este canal. Yo soy Biko Kulel y hoy vamos a hablar de Jin Jus, el documental de Kanye West que hemos comentado en este canal, los tres capítulos. Bueno, este es el tercer capítulo, el capítulo final. Ha tardado un poquito, discúlpenme unos días si yo esperaba tenerlo el miércoles o jueves más tardar, que fue que salió el capítulo. Sin embargo, se atravesó The Batman, fuimos a la premiere, hubo cosas que hacer, hoy no estamos en el set original, pero bueno, no importa. La cosa es traerles este video, traerles el análisis del tercer capítulo de Jin Jus, de este documental que, bueno, ha sido bastante streameado en Netflix, leído bien, ha tenido buenas vistas, en YouTube hay varias personas hablando de él. Creo que el tercer capítulo, sin ser malo, es el peor de los tres y bueno, vamos a comentar por qué. ¿Por qué? Porque bueno, al principio del documental, nos dice el director, recuerden que a pesar de que estamos viendo la vida de Kanye West, el documental está dirigido por Cody, un amigo personal de Kanye West, o al menos era su amigo en la época de The College Dropout y cuando él apenas empezaba como rapero. En este caso, se nos dice que Kanye West empezó a crecer como la espuma, a convertirse en la gran figura que ahora es, ¿no? El gran dios, ídolo del rap en la actualidad. Y bueno, eso hizo que su círculo de amistades se ampliara, ¿no? Entre comillas y algunos que eran sus amigos o sus personas muy allegadas, bueno, se alejaran un poco también. Y eso es lo que pasa con Cody, ¿no? En el documental, él nos cuenta que, bueno, cuando Kanye West empezó ya a tener más éxito, más visibilidad, más fama, pues bueno, se fue alejando poco a poco a poco. Aparte, Cody también hablaba acerca de que él también tenía una familia que cuidar, ¿no? Él tenía que buscar la forma de que su familia fuera creciendo. Él tiene una hija, ¿no? Y bueno, él se encarga de detener y cuidar a su hija. En ese mismo tiempo, ese paralelismo que nos hace ver la vida de Kanye West cuando empezó con sus escándalos, ¿no? En 2007 con Taylor Swift, con todo eso lo que pasó y lo que ha pasado hasta la actualidad. Bueno, vamos a ver a Cody entrando en su vida como ya no con la misma forma que lo hacía en los anteriores capítulos. Aquí en el capítulo de College Dropout, él estaba básicamente todo el tiempo. Aquí van a dar saltos grandes en el tiempo que a algunos les van a gustar, a algunos no les van a gustar. A mí no me gustó del todo el simple hecho de que, pues, nos perdiéramos parte de la vida de Kanye West. El gran problema que él ha tenido, los grandes problemas que ha tenido, las grandes polémicas que ha tenido. Bueno, no hay una persona que esté grabándolo. Queda bien explicado el hecho de que Cody ya no estaba ahí para él, ¿no? Solamente estuvo en algunos momentos. Él recuerda que una vez fue a grabarlo porque Kanye le pidió que lo grabara, pero, pues, no se sintió cómodo, ¿no? Se sintió en un lugar donde ya no conocía a nadie, donde la persona que conocía, ¿no? El Kanye que conocía hace unos años ya no era el mismo, ¿no? Él lo comenta en ese aspecto. Y, pues, sí, yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Es como una regresión a los amigos que tenemos cuando somos jóvenes, cuando somos niños, ¿no? Hay amigos que jugamos todos los días con ellos fútbol o vamos a sus casas con los videojuegos, la pasamos bien, pero de repente crecen, ¿no? Y a lo mejor tienen otras amistades o tienen otras formas de ver la vida o crecen, maduran, algo les pasa y ya no es la misma química que cuando tenían 10 o 12 años, ¿no? Es feo, es feo, pero pasa. En este aspecto, bueno, podemos ejemplificarlo con el caso de que Kanye, pues, era una estrella mundial ahora. Ya no era un rapero local, prometedor, con un buen disco, ya era una estrella del hip hop, ya es un ídolo del hip hop, ganador de múltiples Grammys con grandes compañeros y amigos, ¿no? Íntimo, amigo de Jay-Z y de otros raperos y de personas importantes en la moda, que sale un poco de los Yeezy, ¿no? Lo que él intentó cambiar con las zapatillas que realizó. Este tipo de cosas se están mostradas en el documental y cuando QD aparece, dice, bueno, tenemos unas sesiones de grabación bastante interesantes, que eso es lo que habíamos visto en el capítulo número 2, que fue de las partes grandes, ¿no? De las buenas partes, de las partes gratas de este segundo capítulo, el hecho de ver a Kanye trabajar, hacer lo suyo. En este aspecto, vemos algo más industrializado, un poco más raro, un poco más extraño. Su approach ya no es tan cercano, tenemos un cuarto gigantesco, ¿no? Antes se utilizaba a lo mejor el hecho de tener un estudio, ahora el estudio es como una casa, al fin y al cabo, y es como ver la evolución de este rapero, ¿no? No solamente está con ya los grandes productores de música como Rick Ross, Rick Rubin y algunos otros más, está con Justin Bieber al lado. Hay una escena muy extraña donde Justin Bieber intenta como llamar su atención y Kanye es como, quítate tantito, déjame hablar. Y ahí dice, bueno, tú vas a hacer esto y ya, y ya como que yo siempre está como que sí, sí, gracias, ¿no? Hay escenas ahí bastante divertidas, escenas interesantes, ¿no? La forma de trabajar de Kanye. Su genialidad, al fin y al cabo, ¿no? Es algo que sucede en el principio del documental, en el aspecto de que él ya se consideraba un genio, pero como les digo, y hemos hablado en esos capítulos, pues bueno, tú te puedes considerar lo que quieras, pero si la sociedad no te considera así o te considera, como es la palabra en inglés, disposable, o sea, que te puede usar y tirar, pues tienes que demostrar en la sociedad que no eres eso. Me parece interesante ese motivo de Kanye West decir, bueno, yo siempre me creí un dios, pero ahora ya lo saben, ¿no? Pero yo siempre me creí eso. He rebuscado un poco, buscar el sentido de que, ok, puedes sentirte tú como tú quieras y ser una persona muy abierta y muy segura de ti misma, pero también llega un punto que tanta seguridad a veces llega a molestar a las personas, ¿no? A pesar de que seas bueno, pues cuando ya te metes con la libertad de otras personas, con lo que pasó con Taylor Swift, con lo que ha pasado con varias personas, con varios cantantes, con varios actores, varias celebridades que él se ha metido, pues obviamente llega a un punto donde la seguridad y la comodidad de las personas que lo rodean ya no es la misma. Y es lo que vemos en el documental cuando él empieza ya a tener ese crack, esos problemas con Kim Kardashian, esos problemas de depresión, de tristeza, de que quería morirse, ¿no? De problemas fuertes, mentales, donde él llega a estar en un manicomio un tiempo, bueno, no un manicomio, pero un lugar, ¿no? Para que él pueda rehabilitarse por tanto estrés, tantos problemas, tantas cosas que él quiere tener y no consigue. El punto de partida, y yo siempre comentaré, es una opinión personal, básicamente cuando él empieza poco a poco a perder, lo poco que lo tenía llegado al piso es la pérdida de su madre en 2007, ¿no? Me le había hecho Graduation, un excelente disco, su madre muere y ahí es donde él empieza, creo, a decaer poco a poco, ¿no? Él no tiene esa figura de autoridad, quizá, de llamarlo así, para irlo enfocando en las cosas que en la vida pueden ser mejores o peores. Es el caso que sucede aquí, ¿no? No es casualidad que a partir de la muerte de su madre haya estado de polémica en polémica y de problemas en problemas. Es lo que sucede hasta la fecha actual, porque, bueno, su disco, último disco que sacó es el disco con el nombre de su madre, ¿no? Es una situación que obviamente creo que ninguna persona puede superar, simplemente sobrevivir del todo. Vemos algunas escenas con su madre al inicio del capítulo que están muy bien realizadas y nos muestran, como les he comentado en los capítulos anteriores, que él tenía una relación muy, muy grata con su madre, ¿no? Y es algo que difícilmente puedes tener una conexión de esa forma con alguna otra persona que no sea, pues, tu propia sangre. Y yo siento que es lo que él ha tenido, es lo que él ha intentado no... que no le pegue, ¿no? A pesar de que su padre vive y tenemos unas escenas con su padre entrando a algún lugar y él está poniendo una videollamada, pero al fin y al cabo quizás no es lo mismo, no es lo mismo apego que él tuvo con su madre, que estuvo, pues, con él siempre hasta el día de su muerte. El documental, ahí es donde falla un poco, al momento de relatarnos todos esos años, porque nos había demostrado en tres horas el hecho de hacer college dropout y quién era Kenny West antes de ser Kenny West, ¿no? O ser tan conocido. Era conocido como el chico de los Amples. Ahora aquí los años que tiene de su genialidad y de su música pasan tan rápido, ¿no? Es un capítulo igual de hora y media y al final nos queda un sabor agridulce en el aspecto, pues, no tanto de chisme, sino obviamente conocer ese tipo de claves para hacer lo que es ahora. Una persona, a pesar de que tenía tanta seguridad y ya era un poco egocéntrico, a lo que ha llegado ahora es complicado. Vemos algunas tomas donde él empieza a hablar con unos, pues, unos socios que él quiere tener y luego un poco empieza a llorar, empieza a sentirse mal, empieza a decir cosas que, pues, sacadas de contexto suenan también un poco brutas, un poco tontas, pero también si lo empiezas a pensar, algunas tienen cierta razón de ser, ¿no? Sin embargo, es una persona que sí ha sufrido, que sí ha tenido una gran genialidad en su música, ¿no? Y este documental intenta retratarlo de cierta forma. Lamentablemente, como comentó el director de este documental, estos años, ¿no? Estos años nuevos, años recientes, él ha perdido contacto con Kanye West. Ha sido un amigo que está, sí, pero que no está casi disponible todo el tiempo para él, porque aparte tiene una familia, tiene padres, hijos, formas de ver la vida distintas, cosas que cuando uno es joven disfruta, pero ahora la adultez, pues, nos pega distinto a cada uno y es lo que ducede con el director de este documental. Sin embargo, cuando él aparece, tiene muy buenas imágenes de archivo que ya les gustará a todos. Si a ustedes les gustó mucho eso del documental, pues aquí no se sentirán decepcionados. Sin embargo, a mí me hubiera gustado menternos un poco más a la mente, ¿no? Ser un poco más introspectivo en esos años extraños, estos años extraños, esta era extraña que está sufriendo el rapero Kanye West y que, pues, es una espiral todavía extraña a, no sé hacia dónde vaya a dirigirse lo que sucede con su carrera. Aún es joven, tiene cuarenta y tantos años, puede seguir haciendo música por mucho tiempo, ya se verá que sucede, ¿no? Ahora ya no está con Concordation, pero bueno, siguen saliendo problemas y dificultades que, pues, no duden que en unos años podamos tener alguna historia revisitada, ¿no? o redirigida de este documental o alguna otra forma de este estilo. En estas cuatro horas y media, el viaje como fan de Kanye West me parece bastante agradable, bastante divertido, bastante introspectivo también al momento de su primer disco. Las sesiones de Récord Studio del primer disco son muy, muy buenas. El tercer capítulo, a pesar de que, como les digo, no es malo, sí deja un cierto sabor agridulce por lo que pudo haber sido y no fue. Pero, sin embargo, también nos deja un mensaje interesante acerca de crecer, dejar quizá a los amigos y tener una familia y supongo que eso es luego la adultez, que a veces a todo mundo nos pone un poco extraños y, no sé, asustadizos en ese tema del futuro y la adultez como tal, la familia y eso. En fin, espero que les haya gustado estos videos. Hoy hablamos del tercer capítulo de Kanye West, Jean Hughes, disponible en Netflix. Si ustedes quieren ver el documental, lo pueden hacer, son cuatro horas y media. Les recomiendo que no lo vean todo en una tarde, que lo puedan ver un capítulo cada día, para que lo puedan disfrutar con más ganas. Espero que les haya gustado esta sección que tuvimos en este canal. Les vamos a dejar aquí los tres capítulos, bueno, los dos anteriores, como una lista de reproducción, para que lo puedan checar cuando ustedes quieran. Y, bueno, recuerden darle like al video, suscribirse, si no lo están, para que este canal sea creciendo. Yo soy Victor Nalcolel y nos estaremos viendo en el siguiente video.